Hola, el día de hoy vamos a hacer la transformación para este vestido y para eso vamos a necesitar papel revolución o cualquier otro papel que tengan, lápiz bicolor o algún lápiz que tengamos y una regla L. Las medias que necesitamos son la mitad de espalda, cuarta de busto, cuarta cintura, si nos tres centímetros para la pinza, solamente cuarta cintura, cuarta cadera, largo talle delantero, este lo medimos del hombro hasta la cintura pasando por enfrente en el busto, largo talle trasero, igual lo medimos del hombro hasta la cintura pasando por detrás, largo pinza o largo alto busto, este es del hombro a la altura del pezón, corte imperio también del hombro abajo del busto pasando por el pezón, largo falda, largo cadera y el escote delantero, vamos a comenzar con nuestro patrón básico, yo lo voy a hacer un poco rápido pero si tú quieres verlo con más detalle en la parte de arriba te dejo el link. Lo primero que vamos a hacer será nuestro escote, en este caso es un escote redondo pero no es tan redondo como, no es tan cerrado como este, solamente nos vamos a dejar dos centímetros y nos salimos dos centímetros. Así nos quedaría y en la parte de atrás los dos centímetros nada más nos vamos a salir un poquito más, así está ya, así nos quedaría, vamos a hacer aquí también mismo la manga, vamos a hacer una manga pequeña, que en este caso como la queremos pegadita solamente vamos a continuar, aquí según el largo de la manga que queramos que son como unos cuatro centímetros. Esta la podemos sacar un poquito, si tienes el brazo gordito yo recomiendo que hagas una manga que salga y si no, nada más así nos vamos a dejar esta manga. Aquí nos salimos seis centímetros, más o menos es una manga muy pequeña, ustedes ya se pueden salir hasta diez si la quieren. Aquí nos salimos ocho centímetros, si quieren una manga más larga aquí se tienen que hacer el trazo aparte de la manga, pero como en este caso es nada más una manguita como una continuación del hombro, entonces nada más nos salimos aquí y no desvanecemos hasta nada acá. Bueno ya tenemos la parte de aquí de arriba, vamos a hacer nuestro escote, en este caso es un escote corazón y esto lo haremos, marcamos el escote, el largo del escote, que en este caso son veinticinco, y lo único que vamos a hacer es marcar nuestro corazón. Hacemos la forma en corazón, ya el que tan pronunciado ya sería según el escote que ustedes deseen. En la parte de aquí lleva un pequeño, unos pequeños aberturas en encaje, este vamos a marcarlo de la cintura y más o menos no queda, nos queda a unos, de la parte de adentro, unos diez centímetros, que nos quede unos veinte centímetros y de largo lo podemos hacer de unos diez centímetros. Este recuerden es el corte interior, aquí va nuestro busto debajo, entonces no lo podemos hacer muy arriba porque se nos ve el busto. Y aquí le damos la forma ovalada que nosotros queramos, esta va a ser tanto para el delantero como para el trasero. Vamos a marcar ahora nuestra pinza del costado, ya que no va a llevar corte en la parte de aquí de enfrente. Son cuatro centímetros de diferencia de talle. Si tienen más de cuatro, no vamos a hacer, vamos a dejar la pinza de cuatro centímetros máximo, no la podemos hacer más grande. Y nos salimos diez, en este caso podemos marcar también la mitad de separación busto, en este caso serían nueve y nos salimos tres centímetros más. De la mitad de separación busto, nos vamos a ir para afuera, nos vamos a ir para afuera tres centímetros más y marcamos nuestra pinza. Ya que esta va a ir cosida en nuestra prenda, vamos a hacer esta pinza, la vamos a coser. Bueno, ya tenemos la parte de arriba, en la parte trasera nuestro escote va a ser un escote sencillo, algo así. Y esto nos queda igual, la única diferencia aquí tenemos estos cuatro centímetros de talle, lo que vamos a hacer será bajarlos en la parte de aquí. Y vamos a bajarnos cuatro, cuatro y cuatro acá. En vez de hacer este de arriba, vamos a hacerlo por acá. Todo lo demás nos va a quedar completamente igual. Esto es para no doblar nuestra diferencia de talle aquí, porque tenemos ya este corte para ya que este corte nos quede igual, ¿no? Entonces nada más nos bajamos acá. En el próximo video veremos cómo cortarlo y cómo confeccionarlo. Si te gustó, dale like, coméntalo y compártelo. Yo soy Jazmín Gastelum y te veo en el próximo video.